La gran noticia. El 26 de septiembre era un día como cualquiera. Matías se levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba y se iba al colegio. Últimamente había estado llegando tarde, ya que su mamá no podía llevarlo porque estaba embarazada y su papá trabajaba en la fábrica desde temprano. Matías debía tomar el autobús para llegar al colegio, y en esos viajes había hecho un amigo, Kevin. Esa mañana, Matías saltó de la cama, tomó sus carpetas y salió corriendo a la parada de autobús. Allí lo estaba esperando Kevin y estrecharon las manos como de costumbre. Kevin estaba un poco molesto ese día, lo que le causaba un poco de disgusto a Matías, que le costaba soportar. Cuando llegó el autobús, subieron y ya estaban de camino a clase. Unas pocas cuadras antes de llegar, algo desafortunado sucedió. De casualidad, antes de doblar en una esquina, un camión cruzó rápidamente y causó un choque con otro auto. Matías y Kevin vieron la situación desde la ventana del autobús. El chofer bajó a ayudar a los conductores. Por suerte, los bomberos estaban de paso y se aseguraron de que no hubiera sucedido una desgracia. Ambos conductores se encontraban sanos, pero Kevin y Matías ya llegaban muy tarde, pero aún podían asistir a clase, por lo que bajaron del autobús y siguieron caminando. Una vez que llegaron, le explicaron lo que había sucedido a su maestra. La maestra entendió y se puso feliz de que no hubiera víctimas. Kevin y Matías fueron a sentarse en sus pupitres. Cuando Matías abrió su cartuchera, dio un mensaje escrito a mano que decía, «Hoy recibirás una gran noticia. La luna dice que será tu mejor amiga». Matías comenzó a preguntarse, «¿Qué tipo de noticia recibiré hoy?» A Matías lo agobiaban las dudas, entonces les preguntó a sus amigos. Kevin era un poco escéptico, le dijo que quizás solo era una broma. María era un poco celosa, le dijo que él ya tenía una mejor amiga y que era ella y nadie más. Juliana era más pragmática, le dijo que la luna no hablaba. Lucas era muy pesimista, le dijo que podría ser una mala noticia. Matías estaba lleno de curiosidad. De camino a su casa, solo pensaba en la nota. Miraba a la luna e intentaba hablar con ella. Si bien no escuchaba nada, había algo que lo llenaba de esperanzas y le confirmaba que esa tarde se iba a poner muy feliz con la noticia. Matías se había sentado al lado de una señora de unos 50 años que le contaba que ella tenía un nieto de la edad de él, que se llamaba Julián y que su mamá siempre supo que sería varón. Matías se dio cuenta de inmediato de cuál sería la sorpresa. Su mamá le había contado historias similares sobre el día en que él nació. La miró a la luna, cerró los ojos y le dio las gracias. El mensaje era cierto, era una gran sorpresa y él ya sabía cuál era. Siempre había querido una mejor amiga con quien compartir su vida. Ya sabía quién había dejado ese mensaje en su cartuchera. Bajó del autobús y fue corriendo a su casa. Había muchos autos estacionados en la calle y su casa era la que más brillaba a la luz de la luna. Se veían muchas siluetas en las cortinas de la ventana. Sentía un clima navideño en pleno septiembre. Llegó rápido, abrazó fuerte a su papá y se encontró con sus abuelos, sus dos tíos con su hija, sus primos y su tía. Todos sus parientes estaban allí y, detrás de todos ellos, estaba su mamá. Matías se acercó llorando de felicidad y le dio un beso a su mamá. En sus brazos estaba Rocío, tan pequeña y frágil. Matías la sostuvo en sus brazos y le dijo, «Tú serás mi mejor amiga. Te enseñaré a hacer las mejores bromas, nos divertiremos con las mejores travesuras y te cuidaré siempre». «Pero mamá, ¿cómo sabías que sería niña?» «Yo siempre lo supe, hijo. No sólo fue la luna, sino que cuando deseas algo con fuerza, amor, honestidad y desinterés, tus deseos se hacen realidad. Si hubiera sido niño, lo hubiera querido igual». «Lo sé, hijo». Todos habían traído regalos. Sus tíos le trajeron ropa de todos los colores, violeta, amarillo, marrón, negro, verde, celeste y naranja. Sus abuelos le trajeron un cochecito muy hermoso. Su tía le trajo la cuna que había prometido. Pero el que había recibido el mejor regalo de todos era Matías, una hermanita. Buen trabajo.